Así es, así es, con muchas ganas de afrontar este partido difícil. Muy ilusionado con poder sumar puntos que es lo que más necesitamos. Competir vamos a competir siempre, lamentablemente no es suficiente porque acá lo que sirve son los puntos y no se nos están dando. Así que nada, hay que hacer un poquito más, dar un poco más de cada uno y esperar que esos puntos tan ansiados lleguen. Nada, como te digo, creo que debemos estar casi todos en nuestro mejor nivel para poder sumar, podemos jugar contra un rival de gran jerarquía que seguramente tendremos que aprovechar todas las oportunidades que tengamos y fallar muy poco. Uno siempre trata de dar lo mejor, sí, obviamente, cuando las cosas salen de la manera que uno quiere, da más tranquilidad para el trabajo, para seguir haciendo las cosas con mayor tranquilidad. Pero bueno, ojalá que podamos empezar a sumar, que es lo importante. Complicado seguramente va a ser, pero no tenemos duda con lo que podemos dar, con lo que somos como equipo, porque te digo, las sensaciones que nos da cada vez que enfrentamos un partido son buenas, más allá de que por ahí nos sumemos. Entonces eso es importante al final para nuestra confianza. Como siempre vamos a pelear y vamos a tratar de defender el escudo de la mejor manera y nada, que esperemos verlos pronto acá en Martín Valer.